Gastar el dinero que no tienes al momento nunca ha sido tan fácil. Actualmente hay alrededor de 360 millones de usuarios del Buy Now, Pay Later, lo que hace que este mercado tenga un valor de más de 150.000 millones de dólares. Se espera que la expectación aumente en los próximos años y que el mercado probablemente supere los 3 billones de dólares para el año 2030. ¿Por qué hay ahora financiación para todo? ¿Y el servicio Buy Now, Pay Later, que crece rápidamente, es un auge o una burbuja? Vamos a averiguarlo. Casi el 85% de la población mundial vive de nómina en nómina. La inflación no muestra signos de desaceleración y las necesidades básicas de la vida empiezan a ser inalcanzables. Ante todo esto surge una nueva y brillante promesa del mundo financiero. Compre ahora y pague después. Esto significa que puede dividir la compra de un par de sus zapatillas adidas favoritas en cuatro pagos automáticos de 50 dólares cada uno sin intereses, con solo una tarjeta de crédito creada de forma rápida y sin una profunda revisión. Según el informe del Banco Mundial, los países en desarrollo enfrentan riesgos de fragilidad financiera debido a la inflación posterior al COVID, a la deuda no transparente y a las tasas de interés en rápido auge que plantean nuevos desafíos para la recuperación. Justo cuando un sector financiero más saludable se hace necesario, ese servicio, Buy Now, Pay Later, suena tentador, ¿verdad? Esa es la cuestión. Empresas como Klarna, Sip, Affirm y Afterpay ofrecen este plan de pago para cualquier compra. Sus aplicaciones son marketplaces de las principales marcas minoristas que ofrecen descuentos y ofertas y además un factor decisivo. No es necesario pagar la compra por completo en el mismo momento. Incluso Apple está planteando una nueva opción, Buy Now, Pay Later, que se conectará directamente a su billetera Apple. Esto significa que de forma inalámbrica, al tocar su iPhone, puede comprar productos que no sean de Apple con pagos distribuidos en cuatro cuotas en el transcurso de seis semanas. El modelo Buy Now, Pay Later es cada vez más atractivo para los clientes, ya que es diferente de los modelos tradicionales de crédito personal menos flexibles. Ofrece pagos a plazos con tasas de interés cero o cercanas a cero y cobra a los comerciantes una tarifa por transacción para que el cliente no incurra en costos adicionales por el crédito. En comparación con las tarifas de cara al cliente, que los consumidores pagan al usar el financiamiento con tarjeta de crédito, la razón detrás de la repentina adopción del servicio Buy Now, Pay Later es bastante obvia. Además, la mayoría de los usuarios se ven incentivados por la rápida aprobación de los procedimientos de crédito. La mayoría de los productos de Buy Now, Pay Later aprueban el crédito sin realizar una investigación compleja sobre la calificación crediticia de los compradores. De esta manera, el crédito inteligente es la única opción que les queda a las personas que no pueden usar préstamos bancarios para financiar sus compras debido a su historial crediticio. Para otros, Buy Now, Pay Later sirve como una alternativa a tener una opción de pago flexible mientras mantienen limpio su historial crediticio. Los estudios han demostrado que más de una quinta parte de los compradores, dentro del grupo de edad de 20 a 30 años, tienen un historial crediticio no tan brillante que disipa sus futuras aprobaciones de financiamiento crediticio. Pero esto no implica que los clientes del Buy Now, Pay Later tengan acceso ilimitado al crédito sin importar cuál sea su historial crediticio. La mayoría de los Buy Now, Pay Later tienen limitaciones en el valor de la cesta y utilizan algoritmos para identificar el límite de crédito mensual de cada cliente en función de su puntuación de crédito. Estas plataformas de pago flexibles pagan a las empresas por adelantado y en su totalidad. Ayudan a las empresas a maximizar sus ventas sin preocuparse por las cuentas a cobrar, de modo que las empresas no corren ningún riesgo por permitir que sus usuarios finales realicen compras a crédito. En su lugar, aumenta su ventaja competitiva y atraen a una base de clientes más amplia utilizando la frase «Compre ahora, pague después» como la táctica más persuasiva en cada movimiento de marketing. Por lo tanto, es beneficioso para las empresas y para las plataformas de pago flexibles. Los recién graduados y los consumidores jóvenes generalmente tienen poco o ningún historial crediticio y, en general, tienen menos conocimientos financieros. Si administran mal o abusan del servicio «buy now, pay later» pueden tener consecuencias drásticas en su ya delicado bienestar financiero. Ahora, es importante que los consumidores sean sus propios filtros y se aseguren de que están pidiendo dinero prestado de forma responsable. Si tiene dinero y si no va a descarrilar su presupuesto, entonces, es mejor pagar las compras en su totalidad y no tener un préstamo pendiente por encima de sus posibilidades. Es más fácil, menos arriesgado y más responsable financieramente. Otro hecho importante es que, cuando contratas el préstamo, es importante saber qué pasará si olvidas hacer un pago o, en el peor de los casos, si no puedes devolver la cuota a tiempo. La mayoría de los servicios de «buy now, pay later» cobran cargos por pagos atrasados o comienzan a cobrar intereses en caso de pagos atrasados. Afterpay, por ejemplo, detendrá su cuenta hasta que esté al día con sus pagos. Y la falta de un pago, por cualquier motivo, puede afectar su límite de gastos. Su puntaje de crédito sufrirá consecuencias inevitables si su actividad de «buy now, pay later» llama la atención de las agencias de crédito. Sin embargo, no todos los servicios de «buy now, pay later» informan a las agencias de crédito. Los diferentes servicios e incluso los diferentes préstamos en estos servicios tienen diferentes reglas sobre los sistemas de información. Pero cualquier caso de denuncia puede disminuir su posibilidad de obtener la aprobación de una tarjeta de crédito, aumentar las tasas hipotecarias y afectar a la posibilidad de obtener otros préstamos. Con la creciente popularidad del servicio «buy now, pay later» las agencias de informes crediticios planean recopilar la mayor cantidad posible de datos de clientes. TransUnion y Experian ya han anunciado la inclusión de datos de préstamos de «buy now, pay later» en las puntuaciones crediticias de los clientes. El principal riesgo financiero de «buy now, pay later» es que pueden alentarlo a gastar mucho más de lo que puede pagar. Entonces, si ir de compras y hacer grandes compras se siente más fácil con el servicio «buy now, pay later» debe volver a pensar y preguntarse ¿Estoy gastando de más? Simplemente, si alguien te da dinero no significa que debas tomarlo o que puedas pagarlo. Entonces, no todo son arcoiris y unicornios. Todo lo que puede hacer es asegurarse de seguir las condiciones específicas de su préstamo y estar atento a los posibles cambios para no endeudarse o tener una evaluación crediticia baja. Los préstamos «buy now, pay later» están diseñados para ayudar a los consumidores pero sin considerar los riesgos involucrados, sin controlar sus hábitos personales de gasto y sin leer la letra pequeña de los préstamos «buy now, pay later» estos engañosos servicios pueden acabar suponiendo un gran problema. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Cuéntanos tus pensamientos y consultas en los comentarios a continuación y presiona el icono de la campana para recibir notificaciones sobre futuros vídeos. Adiós. 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 Adiós.